Se está formando un tremendo Y ahora que ocupa la tumba o la fútbol Cabo Polinero, Cabo Polinero Cabo de la Francia, sin tontino, Cabo de la Francia, oye Cabo Polinero, Cabo Polinero Cabo de la Francia, sin tientas, la wantra zabora a acar Cabo Polinero, Cabo Polinero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!